Juan Diego Rincón, estudiante de la Facultad de Arquitectura, hace parte del equipo de competencia de polo acuático de la Universidad Nacional de Colombia, un deporte que ha sabido practicar en equilibrio con sus actividades académicas. Hace como dos años estoy en el equipo de waterpolo y pues la verdad yo siempre he jugado a waterpolo, entonces ya conocía el deporte y vi que había un equipo en la universidad y leí la oportunidad de jugar con ellos, después de ya acostumbrarme al periodo de estudiante donde uno todavía no está seguro si puede llevar el ritmo, pero ya cuando uno tiene un ritmo de estudio, ya uno decide participar en otras cosas de la universidad. A Juan Diego le apasiona el polo acuático por la energía que exige, la sensación de peligro y la adrenalina que genera la competencia y por su nivel estratégico. A mí siempre me apasiona el waterpolo, entonces es un deporte de contacto, es un deporte rápido, es un deporte de estrategia, es un deporte que exige bastante, entonces ya que me apasionaba entonces pues decidí seguir con el deporte pues practicándolo. Juan Diego habla de la representación que el equipo hace de la universidad en los torneos y en las competencias en las que participan. Pues yo tengo entendido que el equipo siempre ha participado en los nacionales y ha alcanzado un buen puesto. Desde que yo estoy participando, que fue como en el 2014 a principios, tuvimos un nacional, que yo pude participar en ese nacional. Ese nacional lo ganamos y de ahí en adelante, que es lo que yo conozco del equipo, pues hemos tenido una participación constante en torneos y hemos sacado pues en alto el nombre de la universidad. Siempre nos ha ido como vienen en los diferentes torneos, ya sea a nivel nacional o a nivel local, con los diferentes clubes que hay acá. Juan Diego expresa que las premiaciones que ha recibido el equipo les ha dado una categoría deportiva que exige un mayor rendimiento y que su deseo es que tuvieran más recursos para seguir representando como lo han hecho a la universidad. ¡Gracias!